Sistema Kanban Personal para la Empresa El Kanban Personal para la Empresa es una versión personalizada del método Kanban, que se utilizó por primera vez en las fábricas de automóviles de Japón para gestionar el trabajo de fabricación. Es una forma libre de estrés de gestionar sus tareas pendientes a través de una simple visualización que le ayuda a ser más productivo. Este artículo le guiará a través del proceso y las ventajas de aplicar el método personal Kanban a los flujos de trabajo de la empresa y al uso personal de los empleados. Con conocimientos especiales sobre cómo construir su tablero Kanban Personal en un entorno informático empresarial, consejos sobre cómo gestionarlo. Su empresa puede comenzar el viaje de Kanban Personal con el software Kanbo Ahora. Visualice y priorice su trabajo con Kanbo MyBoard Personal Kanban como Kanbo MyBoard le permite visualizar y priorizar su trabajo mientras se mantiene actualizado en el panorama general. Las tarjetas en MyBoard provienen de otros tableros pero no son duplicados, son avatares virtuales de tarjetas que realmente viven en sus tableros de origen. Mover las tarjetas por el MyBoard no afecta a la posición en los tableros de origen donde viven las tarjetas, asegurando una consistencia de la información. El objetivo de MyBoard es unificar el contexto de los proyectos o procesos individuales con la visión del empleado individual, que suele realizar parte del trabajo en el mundo empresarial. Dado que cada persona tiene su propio estilo de trabajo reforzado, Six Sigma, Matriz de Eisenhower, Sprint, etc., Kanbo como herramienta de empresa da a cada empleado la libertad de practicar lo que le resulta más cómodo, sin interrumpir el panorama general. Así, cada persona puede utilizar las listas para ilustrar su flujo de trabajo personal basado en sus necesidades únicas. Los nombres de las listas en el MyBoard pueden ser arbitrarios, pero lo más importante es que el ser humano se encuentra milagrosamente en él. Importante para el arquitecto de la empresa, mediante la instalación de Kanbo en el entorno informático de la organización, las empresas pueden mantener un control total sobre los datos recogidos y la gestión del software. Personal Kanban fue propuesto por primera vez en el libro Personal Kanban, Mapping Work Navigating Life de Jim Benson y Toniane de María Berry en 2011. El libro describía cómo el sistema puede funcionar para personas con cargas de trabajo y prioridades abrumadoras. Personal Kanban para la empresa tiene dos características principales que lo definen. Visualizar el trabajo. Un Kanban personal debe ayudarte a visualizar el trabajo de una forma sencilla e intuitiva, permitiéndote ver tu carga de trabajo global para derivar ideas significativas. Con todas sus tareas personales en un solo lugar, puede determinar rápidamente lo que hay que hacer en función de sus prioridades. Su tablero Kanban personal también debería permitirle añadir, eliminar y mover tareas para adaptarse a su flujo de trabajo cambiante. Limitar el trabajo en curso WIP. El Kanban personal está hecho para limitar y hacer un seguimiento de las cosas en las que trabajas a la vez, es decir, tu trabajo en curso. Al poner un límite en el número de tareas en las que estás trabajando, puedes visualizar fácilmente las tareas que tienes a mano y evitar la multitarea abrumadora que puede conducir al agotamiento y es una de las principales razones de la ineficiencia. Más allá de estas dos reglas, su Kanban personal para la empresa puede ser implementado para adaptarse a sus necesidades únicas y la forma en que se construye es totalmente de usted. Sin embargo, siempre es bueno conocer las mejores prácticas y aplicaciones antes de comenzar a utilizar el Kanban personal para ayudar a su trabajo. Alinear su herramienta de productividad con su estrategia de TIE empresarial. Una de las herramientas que apoya plenamente y le permite trabajar de acuerdo con la metodología de Kanban personal para la empresa es Kanbo. Kanbo cuenta con una característica integrada de MyBoard que soporta el Kanban personal con todas sus funcionalidades. Si desea utilizar el enfoque de personal Kanban en su empresa, estaremos encantados de ponerle en marcha. Para tu comodidad, tenemos mecanismos para migrar los datos de Trello, Planner, Esana, Smart Seed, Gira o OneNote a Kanbo para conservar tu información y flujos de trabajo importantes. Empodere a sus empleados introduciendo el revolucionario principio de Kanban personal para trabajar de forma más inteligente y obtener una experiencia de coordinación que no ha encontrado antes. Póngase en contacto con nosotros ahora para comenzar su viaje de personal Kanban. Presentamos Personal Kanban para Empresas, un método de productividad personal que se adapta fácilmente a todo tipo de aplicaciones y personas. Al igual que un Kanban normal, el tablero Kanban personal le permite organizar, visualizar, controlar y priorizar las tareas personales para crear el equilibrio perfecto. Es una forma libre de estrés de gestionar tus tareas pendientes a través de una simple visualización que te ayuda a ser más productivo. En el acelerado mundo actual, múltiples factores compiten constantemente por nuestra atención. La aparición repentina de plazos y responsabilidades puede hacer que te sientas arrastrado en diferentes direcciones. El estrés de hacer malabarismos con estos aspectos en constante cambio puede provocar una pérdida de concentración y de productividad general en una organización. Mientras el trabajo se implemente como un conjunto abstracto de tareas, las personas seguirán sin la claridad y la concentración necesarias para gestionar su tiempo y cumplir los plazos. Algunos utilizan listas de tareas para gestionar su día a día, pero eso pronto puede quedar fuera de control a medida que aumenta el número y la complejidad de las dependencias de las tareas. Necesitamos una forma intuitiva de visualizar el trabajo que nos permita ver el panorama general de un vistazo. Entra en escena personal Kanban, un método de productividad personal que se adapta fácilmente a todo tipo de aplicaciones y personas. Al igual que un Kanban normal, el tablero personal Kanban permite organizar, visualizar, controlar y priorizar las tareas personales para crear el orden perfecto. Kanban personal en el mundo analógico. El concepto de anotar las tareas importantes y organizarlas en listas fácilmente comprensibles no es nuevo. La gente siempre ha ideado formas innovadoras de gestionar sus tareas cotidianas y de utilizarlas para organizar sus flujos de trabajo. Antes de la revolución tecnológica, la gente utilizaba recursos del mundo analógico para diseñar esas soluciones. De ahí que haya muchos ejemplos de tableros Kanban personales que existen en el mundo real. Echemos un vistazo a cómo puedes hacer el tuyo propio. Cómo crear tu primer tablero Kanban personal. A continuación te explicamos cómo puedes construir el tablero Kanban personal más básico con muy pocos recursos, como un bloc de notas adhesivas, un tablero y algo de motivación para gestionar mejor tu trabajo y tu vida. En un bloc de notas adhesivas, escribe las cosas que tienes que hacer. Una nota adhesiva debe contener una única tarea clara, por ejemplo revisar documentos, asistir a una reunión de ventas, etc. En el camino te encontrarás con grandes proyectos y objetivos que requerirán un subconjunto de tareas. Divida estos objetivos más grandes en elementos de trabajo más pequeños, dedicando una nota adhesiva a cada uno. Por ejemplo, si estás planeando un viaje de negocios, tus elementos de trabajo pueden consistir en reservar vuelos, hacer reservas de hotel, asistir a reuniones, contratar servicios de transporte y mucho más. Estas pequeñas tareas pueden desglosarse en otras más granulares, como la asistencia a reuniones, que puede desglosarse en la programación de la reunión y el establecimiento de temas de conversación. También puede empezar a utilizar tarjetas de distintos colores para representar diferentes tipos de responsabilidades y dar a su junta directiva más estructura. Una vez que tengas una serie de objetivos escritos, prepara una cartulina, una pizarra blanca o cualquier hoja de papel grande. Haz tres columnas denominadas, por Hacer, Haciendo y Hecho. Ahora es el momento de decidir que va en cada una de ellas. Esto puede requerir cierta deliberación, así que no te desmotives todavía. Empieza por decidir tu límite de trabajo en curso WIP. Por lo general, es una buena práctica comenzar con dos o tres tarjetas a la vez y ajustarla según su capacidad. Un límite de trabajo en curso pequeño y manejable suele ayudar a hacer más cosas. Sin embargo, como la duración de cada tarea puede variar, puede ajustar su WIP en consecuencia. Establece una estimación de tiempo para cada tarea y suma sus tiempos para ver en qué punto te encuentras. Ahora puedes pegar tus tableros en la columna de tareas pendientes por orden de prioridad, colocando las más importantes en la parte superior. Mueve algunas de las notas que quieres hacer a la columna de Hacer y empieza a trabajar. Después de terminar cada tarea, mueve la nota a la columna Hecho y reemplázala con otra nota de tu lista de cosas por hacer. Repita este proceso de nuevo y gestione sin problema sus actividades diarias. Como habrás notado, este enfoque de Kanban personal es bastante natural y no difiere mucho de cómo has estado programando y gestionando el trabajo hasta ahora. Por muy simple que sea este enfoque, refleja dos principios cruciales, la visibilidad del trabajo y el enfoque en el acabado. Las notas adhesivas proporcionan una visibilidad total y una visión general de tu trabajo, mientras que tenerlo todo delante te ayudará a centrarte en una tarea determinada y a llevarla a término. Sin embargo, en el mundo práctico, el Kanban personal adopta muchas formas. En el caso de estructuras de organización del trabajo más complejas en las que intervienen múltiples equipos y empleados, adopta la forma de un sistema de gestión de taller. Sin embargo, el mecanismo y los principios básicos siguen siendo los mismos, alta visibilidad del trabajo con una visión clara de la tarea actual y el progreso, todo ello organizado visualmente en un paquete ordenado para su lectura. Kanban personal en el mundo digital. La revolución digital ha transformado nuestra vida cotidiana con herramientas útiles que proporcionan los más altos niveles de comodidad. Con el avance de las herramientas y la tecnología en múltiples industrias, el sector de la productividad también ha visto un gran aumento. Con tantas opciones al alcance de la mano, es posible que te preguntes cuál elegir y por qué. Si el Kanban personal es su enfoque para organizar y gestionar el trabajo, entonces puede utilizar uno de los muchos software y herramientas de Kanban personal en el mercado. Aquí hay una breve introducción a algunas de las principales herramientas que pueden ayudarle a construir un tablero Kanban personal digital. Trello. Trello es una de las herramientas de gestión de trabajo más populares que ofrece un tablero Kanban fácil de usar con fuertes características y un entorno de trabajo flexible. Con Trello puedes crear listas adecuadas y añadir tarjetas que representen objetivos y elementos de trabajo. Trello facilita la colaboración en grandes proyectos y crea un flujo sin complicaciones que puede ayudarte a agilizar tus proyectos a largo plazo. Esana. Esana es un popular software de productividad que se especializa en la gestión de tareas y en facilitar la colaboración. La interfaz intuitiva hace que sea fácil configurar tu tablero Kanban personal con la ayuda de tareas que son el equivalente a las notas adhesivas en un tablero Kanban. Smartsheet. Smartsheet es una aplicación de hoja de cálculo y software de gestión de proyectos que incluye soporte para Kanban personal a través de una plantilla dedicada que permite a los usuarios asignar tarjetas a diferentes columnas. Gira. Gira es un software de gestión de proyectos muy bien recibido que funciona bien con Scrum, Kanban y otros modelos híbridos. OneNote. A pesar del alto nivel de control y de las características proporcionadas por el popular software mencionado anteriormente, su uso en su lugar de trabajo puede no ser posible debido a las políticas de seguridad de su empresa. En tal situación, puedes volver a lo básico y utilizar la ingeniosa aplicación de toma de notas de Microsoft para algo más que para lo que fue concebida. Creando algunas tablas sencillas para representar listas y añadiendo tareas como nuevas entradas en la tabla, puedes construir un sencillo tablero Kanban personal para visualizar y simplificar el trabajo. Muchas de estas herramientas Kanban personales pueden servirte bien para necesidades personales o incluso para pequeñas empresas. Pero, ¿qué pasa si quieres trasladarlo al contexto de tu gran empresa? Esto puede plantear un gran desafío, ya que las prácticas de seguridad pueden impedirle integrar su Kanban personal de estos software de terceros con sus contextos de trabajo relacionados con la empresa. La tía en la sombra no es la mejor idea y volver a la versión en papel es como volver a la edad de piedra. Las grandes empresas deben tener el control de los datos recogidos y el control total de las soluciones utilizadas. Presentación de Cambo MyBoard. Antes de saltar al mundo del tablero Kanban personal en Cambo, echemos un vistazo a algunos conceptos simples que impulsan Cambo. Tarjeta Cambo. Una tarjeta Cambo es el contenedor perfecto para contextos de trabajo dinámicos. Desde las conversaciones y los documentos hasta el seguimiento del progreso, los datos estructurados barra diagonal no estructurados y las personas responsables, toda la información relevante se almacena en la tarjeta Cambo para que todos la vean y se beneficien de ella. En términos de un tablero Kanban, la tarjeta Cambo es muy parecida a una nota adhesiva normal, pero con una gran cantidad de funcionalidades añadidas para que usted las explore. Listas de tareas de Cambo. Fiel a sus valores, Cambo elimina la presión ayudándole a dividir las tareas de trabajo complejas en pequeñas tareas pendientes para que pueda ordenarlas y agruparlas para una ejecución más fácil. Las listas de Cambo pueden contener múltiples tarjetas, en el contexto del mundo real las listas son las columnas donde irían sus notas adhesivas. Tablero Cambo. Análogo a un tablero Kanban, el tablero Cambo es una representación digital de un área de trabajo, especialmente construida para visualizar los flujos de trabajo de manera intuitiva. Mantenga sin esfuerzo una visión global de carteras, proyectos, procesos o departamentos mientras acelera las etapas de trabajo con gran facilidad y eficiencia. Organiza tu trabajo como mejor te convenga con MyBoard. Ahora que conoce los fundamentos de Cambo, está listo para profundizar en el mundo de la función MyBoard de Cambo, creada especialmente para construir su tablero Kanban personal. El contexto de usted. Como cada tablero en Cambo representa un área determinada, es decir, un proyecto, un departamento o un proceso, se encontrará rápidamente involucrado en muchas tarjetas que representan diferentes elementos de trabajo repartidos en varios tableros. Cada tablero de Cambo le ofrece la representación perfecta del estado de avance en relación con el contexto que representa. ¿Pero qué pasa con el contexto de usted? Al igual que el tablero Kanban personal, el Cambo MyBoard es un lugar modelado para los contextos de trabajo individuales. Se parece a un tablero Kanban normal con la gran diferencia de que sólo usted puede gestionar las listas para tenerlas organizadas de la forma que se ajuste a su estilo de trabajo. ¿Por qué Kanban personal? Como seres humanos, siempre estamos buscando un sentido de orden y organización que pueda conducir a una mayor productividad y logro de objetivos. Personal Kanban es un método probado de gestión del trabajo que beneficia a las personas en su vida personal y profesional. ¿Es posible lograr una mayor visibilidad y organización del trabajo con personal Kanban para la empresa? Sí, es posible. La belleza de personal Kanban radica en la simplicidad con la que organiza y presenta sus tareas diarias. Con una mayor visibilidad de lo que hay que hacer, puedes desarrollar una claridad mental que te ayuda a mantener la concentración en las tareas que tienes entre manos. Puedo organizar las tareas por prioridades utilizando personal Kanban para la empresa. Si con su trabajo todo puesto enfrente de usted, la priorización de las tareas se hace más fácil que nunca. Tu Kanban personal puede ayudarte a organizar el trabajo en el orden de prioridad para que siempre puedas centrarte en el trabajo más importante en tu línea de trabajo sin quedar atascado por otros compromisos. Puede Kanban personal ayudar a limitar mi trabajo y dejar de comprometerse en exceso. Sí, comprometerse en exceso puede llevar a revisiones, cuellos de botella y resultados insatisfactorios en general. Personal Kanban trabaja sobre el principio de limitar su WIP para que ya no tenga que hacer malabares con múltiples tareas que conducen a un trabajo mediocre. Limite su WIP para mantener el enfoque total en las tareas que tiene a mano y comience a entregar resultados. ¿Puedo agilizar y optimizar los flujos de trabajo con personal Kanban? Si con el enfoque de Kanban personal se convierte en una segunda naturaleza para usted, sus flujos de trabajo comienzan a ser más racionalizados y menos estresantes con mayores posibilidades de entrega a tiempo y previsibilidad. El enfoque de personal Kanban también te ayuda a estudiar y optimizar tu flujo de trabajo a medida que obtienes una valiosa visión de tus propias métricas de trabajo. ¿Pueden la transparencia y el Kanban personal mejorar la gestión del equipo? Sí, compartir los tableros de personal Kanban puede ayudar a fomentar un compromiso más profundo del equipo que mejore la eficiencia general del mismo, ya que todos pueden ver las prioridades de sus colegas y lo ocupados que están. La mayor transparencia conduce a una verdadera cultura de trabajo en equipo que puede ayudar a los empleados a colaborar más eficazmente para hacer avanzar al equipo. ¿Cómo gestionar personal Kanban en la empresa? A medida que el Kanban personal se convierte en una práctica diaria en la empresa, los empleados podrían necesitar una estrategia para optimizarlo y gestionarlo para obtener los mejores resultados. Aquí hay cuatro pasos para mantener el orden y ayudarle a sacar el máximo provecho de su Kanban personal. Añadir tarjetas. Añadir tarjetas a MyBoard, su Kanban personal en Kanban, depende totalmente de su necesidad y situación. Las tarjetas pueden ser agregadas manualmente o automáticamente en base a reglas predefinidas. Aquí hay algunas maneras en las que puede agregar tarjetas a su MyBoard. Añadir manualmente nuevas tarjetas de otros tableros Kanban a su MyBoard. Añadir tarjetas privadas que sólo usted podrá ver. Utilizar las reglas y la automatización disponibles en la configuración de Mi Pizarra para que se añadan automáticamente a Mi Pizarra en cuanto se le asigne como responsable o colaborador de cualquier tarjeta en cualquier pizarra. 1. Mover las tarjetas. 2. Una vez añadidas, las tarjetas pueden moverse fácilmente entre las listas de MyBoard para imitar su estado de progreso y visualizar el trabajo de la manera que más le convenga. Esto se puede hacer de dos maneras. 3. Arrastrar y soltar las tarjetas en MyBoard entre las listas. 4. Determinar la lista MyBoard dentro de las tarjetas Canbo. 5. Enfocar y terminar. 6. Una vez que tenga sus tarjetas configuradas, puede empezar a centrarse en el trabajo más importante y dedicar la cantidad de tiempo adecuada para completar cada una correctamente. 7. Termina el trabajo, añade nuevas tareas y repite. 8. Conceder a otros usuarios el acceso a su MyBoard. 9. Añadir otros usuarios a Personal Kanban mejora drásticamente la colaboración. 10. Estos son algunos otros beneficios. 11. Los colegas pueden desarrollar una comprensión más profunda y el respeto por el trabajo de los demás debido a una mayor visibilidad. 11. Esto provoca menos interrupciones y una mejor coordinación. 12. La gente puede ver fácilmente las tareas que está programado para hacer para saber más acerca de su disponibilidad. 13. Los compañeros de equipo pueden involucrarse en tus tareas y ayudarte a completarlas más rápidamente. 14. Es posible que los usuarios no obtengan el contexto completo del trabajo que vas a realizar debido a los permisos de Kanbo Boards de los que proceden las tarjetas, pero se harán una idea de lo que tienes entre manos en cada momento. 15. Esta transparencia del trabajo facilita enormemente la cooperación y refuerza la confianza en el equipo. 16. Todos tienen derecho a ver lo que hace un compañero de equipo. 16. Esto se traduce significativamente en la eficacia de nuestro trabajo. Kanban Personal Analógico VS Digital. ¿Cuál es para ti? 17. Tarea. Visibilidad del trabajo. 18. Físico. Visualiza el trabajo en forma de tareas para una mayor visibilidad del trabajo. 19. Cambo Digital. Espacio personal para organizar y visualizar el trabajo de forma dinámica. Se pueden añadir trabajos de varios tableros. 20. Ayuda a los miembros del equipo a obtener una visión de 360 grados del trabajo con total transparencia. Tarea. Prioridades. Físico. Organice las tareas en orden de prioridad de arriba a abajo. 20. Cambo Digital. Utilice varias categorías de priorización al mismo tiempo mediante la agrupación de tarjetas. 21. Reciba notificaciones en el móvil para estar siempre al tanto de las tareas de alta prioridad. 21. Tarea. ¿Quién es el responsable? 22. Físico. Escribir los nombres en las tarjetas. 23. Presencia física requerida para ser notificado sobre las tareas. 23. Cambo Digital. 24. En Cambo se pueden elegir personas como responsables o colaboradores de una tarjeta. 25. Las personas responsables pueden ser notificadas instantáneamente cuando se les asigna una tarjeta en todos los dispositivos. 26. Un mayor sentido de la responsabilidad y la transparencia. 27. Tarea. 28. Estado. 29. Físico. 30. Representar el estado solo a través de las listas en las que se encuentran las tarjetas. 30. Cambo Digital. 31. El estado de las tarjetas de Cambo le permite crear etapas personalizadas para adaptarse al flujo de trabajo y a la comprensión de su equipo. 31. Utilice colores e iconos para representar estados específicos de manera visual. 31. Tarea. 32. ¿Quién hizo los cambios? 33. Físico. 34. No hay información sobre quién pudo haber hecho los cambios. 35. Cambo Digital. 35. Vea fácilmente qué cambios fueron hechos por quién a través del tablero y de los flujos de actividad de las tarjetas. 36. Tarea. 36. Tiempo Real. 37. Físico. 37. No se puede cambiar o adaptar en tiempo real, se requiere la presencia física. 38. Cambo Digital. 38. Todos los cambios se realizan en tiempo real, por lo que todos tienen la información más reciente. 39. Tarea. 39. Documentos. 40. Físico. 41. Los documentos no se pueden adjuntar. 41. Cambo Digital. 41. Todos los documentos en Cambo se adjuntan a las tarjetas y se versionan. 42. Todos los cambios de versión son supervisados por Cambo. 42. Estos cambios se trasladan automáticamente a los flujos de actividad de las tarjetas. 41. Tarea. 42. Flujo de actividad. 42. Físico. 42. No se puede volver a la historia. 43. Cambo Digital. 43. Tres niveles de flujos de actividad. 44. Flujo de actividad de la tarjeta. 44. Flujo de actividad del usuario y 45. Flujo de actividad del tablero. 44. Tarea. 45. Análisis en tiempo real. 45. Físico. 45. No hay perspectivas o análisis procesables. 45. Cambo Digital. 45. Mediante widgets interactivos y personalizables, Cambo muestra análisis como datos en vivo, histograma de tiempo de ciclo, flujo acumulado con otros gráficos y métricas importantes. 45. Tarea. 45. Acceso remoto. 46. Físico. 46. Solo se puede acceder cuando se está físicamente presente en la ubicación del Kanban Board, es decir, una oficina o una sala de reuniones. 45. Cambo Digital. 46. Se puede acceder a Cambo 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo del mundo que tenga acceso a Internet y un navegador. 46. Cambo proporciona características tales como notificaciones en tiempo real que trascienden las zonas horarias y las ubicaciones geográficas y la capacidad de trabajar en voz alta. 47. Tarea. 48. Filtración. 48. Físico. 49. No hay mecanismos de filtrado para facilitar la navegación. 49. Cambo Digital. 50. Cambo tiene múltiples opciones de filtrado. 50. Se puede filtrar según, nombre de la tarjeta, etiquetas, usuarios y estados y más. 50. Tarea. 51. Ver. 51. Físico. 52. Múltiples vistas no disponibles. 51. Cambo Digital. 52. Cambo proporciona información útil y múltiples visualizaciones sobre su trabajo personal para que pueda gestionar su trabajo. 52. Tarea. 53. Quien vio la información. 54. Físico. 54. No hay forma de saber quien ha visto una determinada información en una tarjeta. 55. Cambo Digital. 55. Cambo ofrece recibos de lectura que muestran cuantos miembros están a bordo y al día con el estado actual del contexto de trabajo vistas de la tarjeta. 55. Tarea. 55. 55. 55. No hay copia de seguridad, si el tablero físico se daña o se pierde, toda la información desaparece. 55. Cambo Digital. 55. Todos los datos de Cambo están siempre respaldados de forma segura en la ubicación elegida y pueden ser restaurados inmediatamente. 55. Tarea. 55. Compartir. 55. Físico. 55. Se puede compartir siempre que los compañeros estén en la misma sala física. 55. Cambo Digital. 55. MiBoard se puede compartir con todos los miembros del equipo e incluso con el exterior. 55. Tarea. 55. Línea de tiempo. 55. Físico. 55. No se puede integrar con calendarios o una línea de tiempo. 55. Cambo Digital. 55. Cambo tiene su propia función de línea de tiempo que toma las fechas de las tarjetas Cambo y las mapea como puntos en una línea interactiva que representa el tiempo. 55. Además, todas las tarjetas MyBoard con fechas pueden mostrarse en Outlook. 55. Conclusión. 55. Kanban ya ha demostrado su capacidad en el mundo de los negocios y ahora usted puede obtener las mismas ventajas en un contexto personalizado con su propio Kanban personal. 55. A pesar de su nombre, el Kanban personal no es solo para las actividades mundanas del día a día, sino que también puede ayudarle a visualizar el trabajo en un entorno profesional para lograr un equilibrio entre la vida laboral y la personal sin estrés. 55. La elección de la solución adecuada es clave para sacar el máximo provecho de su Kanban personal. 55. Desde el clásico ejemplo de tablero Kanban físico, que mencionamos anteriormente, hasta las versiones digitales mucho más avanzadas, lo que desee utilizar depende de usted. 55. Sin embargo, hacer que tu Kanban personal funcione con éxito en un entorno de trabajo ágil requiere una plataforma robusta y potente que te dé la libertad y la flexibilidad para practicar tu estilo de trabajo único. 55. Kanban puede hacer eso y mucho, mucho más. 55. ¿Quieres llevar tu estrategia de gestión del trabajo al siguiente nivel? 55. Póngase en contacto con nosotros y pruebe ahora la función My Board de Kando. 55. Póngase en contacto con nosotros y pruebe ahora la función My Board de Kando. 55. Póngase en contacto con nosotros. 55. Póngase en contacto con nosotros. 55. Póngase en contacto con nosotros.